Mi objeto, sombrero de panda, ya está disponible en el catálogo de Roblox. Si quieres comprarlo, es tan sencillo como dirigirte a la descripción de este vídeo. Pero bueno, ¿qué hacéis todos en la carroza? He robado un perezoso del zoo. Me han arrestado por secuestrar a una abuela para que me haga lentejas. Qué pillastro, los que sois todos. Somos el equipo Macumba. Vamos a salir de prisión. Si aparece un policía, le lanzo al perezoso. ¿De la depresión todavía salió? ¿Puedo secuestrar a otra vieja? No, no puedes. Vamos a robar un banco y vamos a ser ricos y no sé. Quiero secuestrar un koala. ¿Qué? ¿Qué no secuestres koala? Pobrecito. Vamos al zoo, me apetece ver pingüinos. Pero, ¿qué de qué? ¿De robar animales? Son muy graciosos, parece que llevan traje. ¿Cómo que...? ¿Cómo? Me ha aturdido. Me ha aturdido. Vamos a robar este increíble coche. Vamos al banco. Quiero robar un pingüino. Que no puede robar pingüinos. Quiero un pingüino. Que no robes animales, pobrecitos. Le voy a dar de comer chuletas. Que está mal tratarlos como objetos, tonto. Que no quiero que sea mi animal de compañía. ¡Te voy a cortar el pelo! Vamos a robar el banco, qué potencia, qué poder que tengo. ¿A que te robo a ti? ¿A que te escupo en la cara? ¡Venga, abridme! ¡Mis escupitajos! ¡A que te bofeteo el culo! ¡Mis escupitajos! ¡Mis escupitajos! ¡Ah, que se escupen los dos! ¡Veteos! Os voy a tener que enseñar a escupir, no sabéis. ¿Cómo se escupe? ¡Oh! ¡No! ¡En tu cara, en tu ojo! ¡Te lo he limpiado! ¡Nos ha dado a todos! Ahora tengo más visión, ahora veo más. Veo más claro. Este charco es mi escupitajo. ¡Qué potencia! ¡He llenado la sala entera! ¡Me han quitado la miopía! ¡Madre de Dios! ¡Tiene un lago en la boca! ¡Qué bien veo! ¡Aquí, como un hombre! ¡Te escupo yo la puerta! ¡No! ¡Finty, que vas, amor! ¡Que se muere! ¡Oh! ¡Que me muero yo! ¡Hemos quedado detrás de la puerta! ¡Yo lo hago más rápido que vosotros! ¡Yo me bugeo! ¡Los billetes huelen a mar! ¡Me impacta como estamos todos vivos! ¡Tocados, pero vivos! Tienes algo en la cara, Cami. ¿Qué? ¡Se me ha limpiado! ¡Has escupido, Samuel! ¡Uh! ¡No, no, no, que me matas! ¡No, no, no! ¡Protégueme! ¡Uh! Yo ya tengo demasiado dinero, no me cabe más. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Mira, porque no tengo bolsillos, si no me llevo... ¡Me he clavado en el suelo! ¡Yo también! Oye, escúchame, que me ha matado. ¡Estoy clavado en el suelo, ayuda! ¡Escúchame, que buge es este! ¡Te saco! ¡Vale, vale, ya estoy, ya estoy, ya estoy, ya he dejado de estar clavado! ¡Lo has rescatado! ¡Te he sacado! ¡Vámonos! ¡Has perdido a Cami! ¡No, que me he quedado clavado en el suelo, me han matado, Paco! ¡Cami! ¡Cami, no pasa nada! ¡Tenemos dinero para todos! ¡No, yo no comparto! ¡Esto es mío, esto es para mi isla! ¡Pero! ¡Sucio! ¡Pero, pero una isla! ¡Egoísta! ¡Perro! ¡Gacho! ¡Conejo! ¡Moco de verdad, pero es mío, para ti! ¡Vamos a robar la joyería, que tengo un poder en los pezones increíble! ¡Me voy a llevar todos los diamantes! ¡Abre, Pallo! ¡Mis pezones dan vueltas! ¡Ah, que te traigo puñetazos! ¡Te vas a poner pezones! ¡Me traigo, no traigo! ¡Mis pezones son como ruedas! ¿Giran? ¡Sí, dan vueltas! ¿Alguna vez os habéis pegado puñetazos en los pezones? Todos los días. Todos los días ejercito mis pezones. ¡A mí me ayuda a despertar! ¡Es mi despertador! ¡Nunca lo he hecho, no tengo pezones! ¡Qué potencia tengo robando la joyería! ¡Yo la robé con más potencia! ¡Ah, macho! ¡Os voy a robar todos los diamantes! ¡Os voy a escupir en la cara! ¡Qué joyas más grandes! ¡Me voy a comprar tres islas! ¡Mis joyas son más grandes! ¿Estás compitiendo? ¡Sí! ¡Vale, tú ganas! ¡Os vais a morir todos, macho! ¡Que tu perezoso me da miedo! ¡Qué potencia de niveles! ¡Eusebio, que te mueres! ¿Cómo que Eusebio? ¡Cállate, Rodrigo! ¡Eusebio! ¡Eusebio! ¡Cállate, Iván! ¡Eusebio! ¡Si algún día... ¡Perdona! ¿Perdonado estás? ¡Cami! ¿Cómo? ¡Dime! Te voy a enseñar un truco de magia Enséñame un truco de magia ¡No se ha atravesado! ¡Qué truco! Se llama el truco del almendruco Consiste en spawnear un coche de repente ¡Pero me deja atrapado! Es que es un truco muy poderoso ¡Cami! ¡Dime! Te voy a enseñar otro truco El truco del hombre volador ¡El hombre volador! Ahí te dejo Pero... Pero me abandonan Los busco y se van Pero este hombre Conduce por todas partes ¿También está aquí? Sí Aparece por todos lados, desgraciado ¡Qué gran conductor! ¡Madre de Dios! Te meo en la rueda ¡Te meo en la rueda! ¡Soy como un perro! Yo te meo en la otra ¡Atropello! ¡Ala, debajo del mapa te mueres! ¡Pero! ¡Uy! ¡No puedo salir, ayuda! ¡Atrapado de por vida! En fin, ¡Qué agresividad! Que te llevo a la luna ¡Eh! ¡Un tren! ¡Voy a robarlo! ¡Vamos a atacar el tren! ¡Dale! ¡Que me llevas! Voy a romper el cristal con mis pies Yo lo voy a romper más fuerte Hay cosas de más Ah, que tiene cosas en los asientos Sí, róbalas todas Este periódico para mí Lo vendo a 50 céntimos Vale, agafas Me he encontrado de 5 euros Voy a vender las sillas en el mercadillo Un agafas Lo voy a vender a un chino amigo mío Seguro que le molen estas gafas Vamos a buscar al maquinista Lo vamos a pegar de puñetazos Le robamos la gorra al maquinista ¿Dónde está el maquinista? Vamos a buscarle la gorra Que siempre he querido una gorra de maquinista ¡A por él! ¡A por él! ¡Aos a por él! ¡Uy! Está cerrada la puerta No se puede entrar ¡Toca el pito! ¡Abremos a puñetazos! ¡Abrela puñetazos! ¡Maquinista! ¡Abrela puñetazos! ¡Abrela puñetazos! ¡Abrela puñetazos! Yo creo que puede ir por encima Pero no se lo hagas en 3 segundos Te como la oreja Por encima podéis ir Si no le das a like en 5 segundos No pasa nada ¡Épico! Matilda, toma dinero ¿Ya le has dado a otras mujeres? Eh, no ¿Cómo que a otras mujeres? ¿A otras mujeres? ¿Por qué le das dinero a Matilda? ¡Oh, menudo pillastro! ¿Lo estás hecho? El vídeo todavía no termina Esta es solamente la primera parte Del primer capítulo Si quieres ver la segunda parte De este primer capítulo Dirígete al canal de Kami El cual tienes justo en la descripción Y si te ha gustado el vídeo No olvides dejar un buen me gusta Suscribirte al canal Y activar esa preciosa campanita Así que una vez dicho esto Nos vemos en la segunda parte ¡Moco yo, Moco de verdad! ¡Pero es mía, Pati! ¡Me he clavado en el suelo! Yo también Escúchame Que me ha matado Estoy clavado en el suelo Ayuda Escúchame ¿Qué buques es este? ¡Saco! Vale, vale Ya estoy Ya estoy Ya he dejado de estar clavado ¡Pero bueno! ¿Qué hacéis todos en la cárcel? ¡Pero bueno! ¿Qué hacéis todos en la cárcel? He robado un perezoso del zoo ¡Nos cumplí a cinco policías! Me han arrestado Por secuestrar a una abuela Para que me haga lentejas ¡Qué piastro lo que sois todos! ¡Vamos a robar la joyería! ¡Que tengo un poder en los pezones increíble! ¡Mis pezones son como ruedas! ¿Giran? ¡Sí, dan vueltas! ¿Te voy a enseñar un truco de magia? ¡Enséñame un truco de magia! ¿Cómo se escupe? ¡Oh! ¡Pero no! ¡En tu cara! ¡En tu ojo! ¡Te lo he limpiado! ¡Nos ha dado a todos! Ahora tengo más visión Ahora veo más Veo más claro Este charco es mi escupitajo ¡Qué potencia! ¡He llenado la sala entera! Tienes agua en la cara, Kami ¿Qué? ¡Te lo he limpiado! ¡Se me ha limpiado! ¡Has escupido, Samuel! ¡Uh! ¡No, que me mata! ¡Protégueme! ¡Que te lo meto en la espalda! ¡Te lo va a romper! ¡Pero que me pegas a mí! ¡Vamos a buscar al maquinista! ¡Le vamos a pegar de puñetazos! ¡Le robamos la gorra al maquinista! ¡Dale esto al maquinista! ¡Vamos a buscarle la gorra! ¡Que siempre he querido una gorra de maquinista! ¡A por él! ¡A por él! ¡Aos a por él! ¡Uy! ¡Está cerrada la puerta! ¡No se puede entrar! ¡Toca el pito! ¡Habremos a puñetazos! ¡Habremos a puñetazos! ¡Maquinista! ¡Matilda, toma dinero! ¡Ya le estás dando a otras mujeres! ¡Eh! ¡No! ¿Cómo que a otras mujeres? ¡Oh! ¿A otras mujeres? ¿Por qué le das dinero a Matilda? ¡Oh, menudo pillastro! ¿Lo estás hecho? ¡Eh, tía! ¡Que estoy muerto vivo! ¡Pero qué haces ahí! ¡¿Cómo que estás muerto vivo?! ¡Tranquilízate! ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te pasa? ¡Es una situación raro, raro! ¡Raro, raro! ¡Raro, raro, raro! ¡Cómo de raro de 1 a 10! ¡Muerto vivo! ¡Pero tranquilízate! ¡Muerto vivo! ¡Pero estás muerto o estás vivo! ¡Aclárate! ¡Es una situación raro, raro! ¡Ja, ja, ja, ja!